Amiguitas, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, ya son las 12, 15 y ya hice mis cosas, obviamente me puse a editar un video en la mañana y cositas. Nada más que me voy a salir a regar mis plantas, pero antes quiero hacerme un licuado de papaya porque amanecí con muchas ganas de uno de papayita. Y voy a ponerme a lavar porque pues antes de irme allá de vaga con Isabel, mi amiga quien me va a acompañar no puede regresar antes, después de las 9, entonces nos vamos a ir como a las 4, pues está un ratito y ya nos regresamos, pero van a venir por mí. Ay no, qué bueno, porque les digo no quería manejar. Y sí, me voy a apurar, me puse, me bañé, pero en lo que me estaba bañando me puse a tallar el baño porque así me dejo el tratamiento en el cabello y en lo que está haciendo efecto yo estoy chin, 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 chin. Y fíjense que, ay amigas, es bien feo, bien feo esto de la ansiedad de problemas de aquí de la cabeza porque me estoy acabando con que ya tengo todos los males del mundo otra vez. A mí me pasa que llegan momentos en que yo creo que mi cabeza necesita, pum, descargarse de toda la presión que le pongo a la pobre y me empiezo a hacer ideas en mi cabeza. Me estoy checando la blood pressure, la tengo bien, me chequeé ayer en la oxigenación, la tengo perfecta y yo digo, qué feo es sufrir de enfermedades de aquí, pues de la cabeza. Y no quiero que me pase eso porque voy a enfermar mi cuerpo de a gratis. Entonces necesito tratar de controlarme y sí, o sea, está cañón, está cañón. Y pues bueno, me dolía mucho esta parte, ya les digo que me duele mucho y yo pensando que son los riñones, me puse la pomada de caballo, le robé un poquito a Oliver y fíjense que se siente como, no sé, esos parches que... Easy, ¿y si qué? Easy, no sé, Easy Bag o no sé cómo se llama, Easy Pacho. Y me lo puse y ya se me están quitando. Yo creo que es dolor muscular de que duermo mal o yo no sé. Y pues bueno, así el asunto en mi vida ahorita. Por eso me urgen unas vacaciones. Tengo mucho frío, dejen checar en cuánto está. A Oliver ya lo veo un poquito mejor, poquito, no mucho, pero ya el martes tenemos la cita con tu doctor, ¿verdad? A ver qué nos dice. Y te tengo que ir a comprar una correa porque ya se te rompió la tuya. Y le vamos a preguntar si puedes caminar. ¿Qué te parece? Porque yo sé que estás aburrido. Yo lo sé, mi amor. Pero es preferible que no camines chorita. Eso creo. Y eso nos dijo el otro veterinario. Ve y reclámale a él. A mí no. Ve y reclámale a él. Ve y reclámale a él. Ahí viene la otra metiche. Buenas con la metiche. ¿Quieres ir al baño? Ay, qué bonita carita. ¿Quieres ir al baño? Oliver, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño. Vente, vamos al baño. Vamos al baño. ¿No quieres ir? Vente, queme. Ya como que la recargo un poquito más, pero no del todo. Ay, está bien rico aquí. Estoy bien helada allá adentro. Necesito darle una buena barridita, pero primero déjenme hacer mi licuado. no necesito. Falta. No necesito lucha, ven. Y comence, alí, también por primera vez. Fíjense que mi esposo tenía todos estos instrumentos que, obviamente, ah. Pues yo sé que son necesarios y vean con estas pinzitas que son bien filosas, ya me saqué la pus de mi dedo porque ya lo tenía super hinchado, vean y me dolía mucho, dije ahí hay infección, entonces me la saqué pero yo sé que ya no me va a doler tanto porque lo que duele es cuando está infectado pero estas son unas maravillas que estaba orando ay me vino, yo pido siempre por pues por todos, verdad, por todos, por todos y yo siempre al principio siempre pedía primero por mi esposo y así y ahora no sé por qué así pedí por mi esposo y ay al momento en que lo hice me solté a llorar pero pues yo sé que que Dios vio lo que sintió mi corazón y de ahí ya me vinieron muchas memorias muchos recuerdos y me trajo para abajo y ya nada más le pido a Diosito que me ayude a atravesar el día de hoy porque cuando me atacan así los días amigas híjole son bien difíciles o sea nada más necesitas algo chiquitito para detonar todo este dolor y ayer precisamente y ayer precisamente Ninfa me dijo oye y tú todavía lloras todos los días y le digo sí le digo pero ya es también de agradecimiento es un llanto obviamente de de que lo extraño con todo mi ser y también es un llanto de de agradecimiento a Dios por darme ese hombre que me dio y dice oh my god mira está bien hinchado pero si nada más es tantitito para detonar ese eso que tenemos adentro y valió ¿saben qué? me voy a echar agua oxigenada ay yo creo que me está saliendo es que ya no es pus es pura agua yo creo que es el agua que me dio la espina oh my god pero si me dolía bien pero voy a tener más cuidado con esa palmera no sabía que eran tan venenosas pero ya se me está ay no ay no pobrecito de mi dedo pero ya le estoy exprimiendo todo aunque me duela yo creo que me dio la espina Pues me salí amigas a regar mis plantitas Ya me faltó una lavadora Me puse a limpiar un poquitito, no mucho Y no sé si allá vayan a vender comida Me tomé el licuado y nada más tenía un pedacito de pan Y le eché el queso mozzarella con un pedacito de chile Pero si no, pues allá compro algo Ojalá que haya, pero si no con este ya la hice Está súper bueno Voy a ver si encuentro otro pedacitito Amiguitas, pues ya quedé lista Me puse este trajecito que es como Tipo yo le encuentro manta Y pues negro nunca le pierdes Me puse estos tenis Que ya tenía mucho, que no me ponía Y me gusta porque tienen brillitos Me voy a poner esta bolsa Que estoy vendiendo, pero hoy me la voy a llevar Y no me quise Me enchiné un poquito el cabello y me lo quise arreglar Pero dice Isabel que está hirviendo Entonces sé que no lo voy a aguantar suelto Y pues no está muy cortito Y de atrás pues ya saben Ya saben que no hay nada Pero no me importa Uno tiene que ser contento con lo que Pues sí Amiguitas, pues ya estamos aquí Pero Isabel no está Ahorita yo creo que va a bajar Y esa es la barra Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está Una cámara Ay, hijo de su madre Adiós Y la cámara Adiós, Isabel Pronto nos vamos a ver Primero Dios Gracias ¿Dónde están mis bebés? John de John Ay, mamás Vente, vente, mi vida Vamos a baño Ay, ay, ay Ay, 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 ya se me olvidó el dolor de la pata Ya se me olvidó ¿Quieres ir de aquel lado? No, pa' acá No, pa' acá Vente Vamos acá Ay, ay, ay Ay, ya me emocioné Ya me emocioné Córdate, bebé Córdate Corre Amiguitas, buenas tardes Cuando llegamos nosotros eran ya las 6 de la tarde Entonces ya no estaba tan caliente Ya estaba, ya estaba más, más llevadero Y estuvimos ahí platicando Nos echamos una cerveza Comimos Había de muchas comidas Probé por primera vez el ceviche peruano Qué rico está eso, eh Sabrosísimo Y compraron también hot dogs Y... Bien sabroso Y pues no me regresé tarde Porque mis amigos, los que me llevaron Tenían que estar temprano en la casita Pero como quiera Disfruté el ratito que estuvimos ahí Y ya vamos a planear Cuando regrese Isabel De que se vengan Aquí a pasar unos días conmigo Esta Ale Isa Lili Y pues sí Armar aquí Una Pijamada rica O una Metida en la alberca rica A ver si pa' ese entonces ya Y pues ahorita voy a ir Con mi mami Y su esposo Que quieren que los acompañe a Costco Vamos a ir Y yo creo que vamos a ir a comer La verdad no quería salir Quería estar ahí en la casa Con mis perritos Disfrutarlos Estar ahí en En la backyard Para leer mi Biblia Ver videos Disfrutar un poquito más Yo con ellos Y pues mi mami Dice acompáñame Y le digo bueno Vamos Y sí Les digo que Pues ya tengo la cita Con el veterinario Muchos me recomiendan Que mejor lo inyecten Que le inyecten Voy a ver Que es lo que me dice Este veterinario Y pues sí amigas Que tengan un día Bendecido Hermoso Lleno de tantas bendiciones Y mucha salud Mucha salud Así que ahorita nos vemos Estas están Y si pagas Si pagas 30 dólares 30 dólares Te dan 5 años De garantía I'm sorry Amiguitas Pues ya regresé A la casa Y es bien tarde Ya son las 7 Fuimos a Costco Nos pasamos ahí Un buen rato Después nos fuimos A comer a manis Me comí un salmoncito Bien sabroso Y ya Regresé Me fui Luego luego A regar mis plantitas Y miren lo que compré En Costco Algo que realmente necesitaba Bueno Espérenme Dejen darles agua A mis bebés Mi horno Porque ya no podía estar Sin horno Y me costó bien barato Me costó 100 dólares Pero es un oven Entonces Pues sí me gustó Porque es pequeñito Y también dice Que es un air fryer Pero yo el air fryer Que voy a estar usando Es el que me dio Mi amiga Y pues sí Este es el que Mañana ya lo saco Para lavar Y todo eso Porque ahorita No tengo ganas Y fíjense que me está pasando Algo bien Bueno raro Chistoso y raro Que yo no sabía Pero Es lo que dice mi mami Yo siento los ojos Súper resecos Ya me duelen Y ya veo Así como que Hasta borrosito Pero fui yo Al oculista Y me dice Que todo está bien Con mi vista Y me dijo Mi mami Que es de tanto llorar Entonces Se me hace increíble Como todo te afecta Porque Dice mi mami Ya no llores tanto Pues es que yo no quiero Pero por más que no quiera Pues mis ojos lloran Y mi alma está triste Y dice Sí pero trátale Pero es que yo no puedo Entonces Como de tanto llorar Se te secan los ojos Y antes yo escuchaba eso Y decía Es como que literal ¿Vean? No es verdad Los ojos se te secan De tanto llorar Y a mi ya Los siento Súper súper resequitos Y dijo Mami Que venden Unas gotitas De manzanilla Y me las voy a estar Aplicando Porque Súper resecos Y Pues sí Ahorita me voy a poner A editar Traje Un montón de cajas Miren Bueno Compré pistache Porque me gustan Con yogur En la mañana En frutita Y ahora que se viene Mi niki Es lo que le puedo dar Compré cuernitos Compré De este pan Que se me hizo Muy rico Y bien barato Amigas Porque el de Kroger Es más caro Y todo esto Es artesanal Y me costó 5.99 2.46 12 piezas Ah Compré Estas cajas Que estaban En 7 8 dólares 8 dólares 8 dólares Y traje 7 Entonces ya me caben Más cosas Para irme deshaciendo De lo que tengo Y no hombre Está padrísimo Y pues fue Todo lo que compré Y ya me voy a quitar Y me voy a quitar Estos zapatos Que son Muy bonitos Amigas Pero ya no los aguanto Y ya no los aguanto Tengo un poco de agua ¡Gracias por ver! 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 decir, pero si hay algo que yo he aprendido con lo de la muerte de mi esposo es a vivir al día, o sea obviamente pues también considerando o no gastarte todo lo que tienes, que tengas algo y te lo vayas a gastar, eso está mal pero pues yo no lo hago así, a lo mejor piensan que así dinero que me llegue no, yo ahorro también pero también soy de las personas que si antes lo creía que tenías que darte tus gustos ahora más me muero mañana, ¿quién va a gozar de mi dinero? ni sé ¿quién va a gozar de mis cosas? de lo que me gusta en estos momentos, si me quiero llenar de plantas lo voy a hacer porque mañana no es seguro y sí, o sea repito, obviamente pensando en un futuro sí, o sea, mañana puedo amanecer muerta y no me di mis gustos y esto es para las personas que puedan amigas, porque vuelvo a lo mismo yo sé que hay personas que viven al día y pues es imposible y sí, o sea, si tienes las posibilidades date tus gustos no nada más es ahorrar para pensar en un mañana o en un futuro porque ese no lo tienes seguro y pues sí prendí ahorita mi mi fountain y ahorita me voy a ir a empaquetar porque mañana voy a ver a la chava que me ha comprado un montón de bolsas ya me compró la que estoy usando y ahorita ya me la voy a quitar y la voy a limpiar y la voy a poner y la voy a ir a empaquetar y la voy a andar ya el amor y la voy a quitar pero ahí me la voy a y la gente y la voy a limpiar y la voy a hebista ¡Gracias! Ahorita ya le voy a echar más ganas No voy a acabar hoy Pero eso ya está bien cochino Y cuando venga el chavo que me corta El paso dice dale ahí Para que quede más libre Es que ahí ya se ve muy amontonado Y aquí también voy a cortar todo No es que donde voy a echar la basura Necesito una caja Voy a echar toda la basura Porque en una bolsa no va a caber Necesito de las grandes Pero se me va a hacer más fácil En una cajuta A ver si tengo ¡Ay Dios! Con ganas de meterme Si les dije que cuando me metan Voy a ser solita Miren mi view desde aquí Se ve bien bonito Aquí me voy a venir a tomar Mi traguito Así como lo hacía con mi marca Ahí es donde quiero hacerle Y ese Ese de la esquina también ya tiene varios Every living thing Con ganas de meterme Les voy a mostrar que bonito se ve en la noche No, no, no Que no sé es si dejarla ahí o pasarla para acá donde yo estoy No sé, aquí puse los cuernitos Ya ando bien cansada, me fastidio Bueno, me fastidio y me cansó eso Puse los cuernitos porque mañana se los voy a llevar a mi mami Yo ni me los voy a comer Iba a ir con mi amiga Erika y Ninfa Y total que ya no fuimos y se me van a echar a perder Entonces mañana se los voy a llevar Los compramos, miren Los compramos ese día en costo Drunk in my devotion Laid out on your chest Stood up of abandon With you I am blessed All I want to dream We are together You could call it a vision You could call it a vision Or tether All I want to dream